El presidente del Directorio Nacional, licenciado Andrés Rovira Canales, firmó un pacto de no agresión entre representantes de los partidos políticos que están compitiendo por la presidencia del país para consolidar la democracia y el sistema electoral en El Salvador, promovido por la Procuraduría de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral. Y que no se atropelle la imagen de los candidatos que en este momento estamos en la contienda electoral. Ojalá que esto que hemos firmado no sea letra muerta para que este proceso verdaderamente venga a tener un resultado satisfactorio. Nosotros como Instituto Político de Gana somos respetuosos de las libertades, de la democracia y evitamos precisamente las confrontaciones de tipo personal y la falta de respeto a los candidatos. Así es de que nosotros nos sentimos preocupados por lo que estamos viendo en este momento de que no se está respetando a los candidatos y esperamos de que con la firma de este convenio verdaderamente se venga a dar cumplimiento a lo que hemos firmado. Desde que inició la campaña electoral, la fórmula presidencial de Gana, Nayib Bukele y Félix Ulloa han sido objeto de una permanente campaña sucia, así como los diputados del Grupo Parlamentario de Gana por parte de organizaciones como Decide, lo que va en contra del número 6 del Pacto de No Agresión que dice, llevar a cabo una campaña respetuosa de los derechos de los otros partidos políticos, de los electores y de todos los miembros de la sociedad salvadoreña, evitando principalmente actos de violencia ya sea física, psicológica o de cualquier tipo, agresión, intimidación y confrontación en los diferentes espacios. Para el informativo Gana, William Escobar.